Bomba de Feynman y la nata, Milley ganaría 60 a 40 en las elecciones si llega en un balotage Contramasa, brutal Te voy a preguntar lo que me preguntan a mi cada 15 minutos, quien va a ganar Habla vos Eduardo porque me parece que es mejor que no llega No, no tengo ni idea, no tengo la bola de cristal, que se yo, no se Todo marca que, que se yo, que va a haber segunda vuelta, no? Algunos dicen que podría ganar Milley Entre quien, entre quien Bueno, esa es la, esa es la duda Lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo me encontré diciéndolo Que es verdad, si en la segunda vuelta está, ponele Milley y Massa Si Ya Milley pasa a la segunda vuelta Si Milley gana en la primera, gana en la primera Si pensamos que le gana Massa, ya está, no hay discusión Puede ser, puede ser Lo que dicen mucho es que si pasa a la segunda vuelta Milley con Massa Milley le ganaría 60 a 40, 55 a no se cuanto Bueno, realmente lo que dijo Feynman, una bomba Milley ganando 60 a 40 en un balotazo También lo que dijo Lanatta O sea, no deja lugar a duda que Milley pareciera ser que gana sí o sí O sea, repito para que se entienda muy bien lo que dijo Lanatta Del espacio de Massa lo ven ganando A Milley con Massa De Bullrich lo ven llegando a Milley con Bullrich Y del espacio de Milley a Milley seguro Una segunda vuelta y una primera en todas las opciones Bueno, por otro lado, las encuestas Hoy lo posicionan en general O en primera instancia como más probable Un balotazo Entre Massa hay Milley Y en segunda instancia como la siguiente más probable Una victoria de Milley O sea, la victoria de Milley gana a Milley Punto, lo que dijo Lanatta Pero en el balotazo entre Massa hay Milley También las encuestas lo ven a Milley ganando O sea, que hoy estadísticamente Es extremadamente probable que gane Milley Encima, este dato de Feynman Que es algo que hasta ahora no se había escuchado Más que alguna encuesta en el aire Es un dato interesante O sea, que además Si llegara a ganar Milley Sea con un 60-40 Es aplastante Es un número que sería histórico O sea, un liberal Y encima ganando 60-40 Al kirchnerismo, al peronismo Sería una destrucción épica, histórica Del peronismo Igual algo que se ha dado en este último tiempo Que es tremendo Si llegara a ser así Es que Milley hace un tiempo Que venía diciendo No, esto va a ser histórico Porque vamos a dejar tercero Al kirchnerismo, al peronismo No, no se dio No se dio Y en realidad sería histórica la destrucción De Juntos por el Cambio Si llegas a salir tercero a Bullrich Ya lo de Larreta fue vergonzoso Sí, va a ser histórico Pero también sería histórico Que aunque no sea el escenario Que planteó inicialmente Milley Pero que él gane Sería histórico Claramente Y como decíamos O sea, hay una victoria asegurada Por lo que están diciendo casi todos Ayer viste que Clarín publicó Tres encuestas distintas A las 3 de cierre Sí, claro Exactamente A ver Si vos hablás con la gente de Milley Te dicen Milley está a nada de ganar en primera vuelta Y si no entra No ganamos en primera Ganamos en segunda Cuando vos hablás con la gente De Patricia Bullrich Te dice Nosotros ya estamos en segunda vuelta Nosotros estamos arriba ¿Y ellos qué se imaginan? Una segunda vuelta Milley y Patricia Milley y Patricia Y ellos imaginan Que si es así Bueno, la moneda está un poco en el aire Pero le pueden ganar Y cuando vos hablás con la gente de Massa Te dicen Nosotros ya estamos en la segunda vuelta Nosotros vamos a ir a la segunda vuelta Con Milley Y le vamos a ganar a Milley En segunda vuelta ¿Pero cómo pueden pensar que le van a ganar? Que van a ganar con 130% Bueno Pero mirá una cosa, María Yo entiendo por qué lo pueden pensar Están en la posibilidad De ir a la segunda vuelta O sea Es un milagro Pero es así Sí, pero ¿a quién se le ocurre Que los puede votar? Sí, cada uno tira para su partido Eso es un hecho Es un hecho, obviamente Además es la imagen que tienen que tratar de dar Pero Como decía antes No hay un escenario en el que se plantee hoy Seriamente Que lleguen Bullrich y Massa Ese hoy no existe Ni en las encuestas Ni lo dicen los propios partidos No, no Los de Massa te dicen Massa con Milley Y los de Bullrich te dicen Bullrich con Milley Y los de Milley Milley con cualquiera de los dos En realidad dentro del equipo de Milley Manejando las encuestas que se suelen ver hoy Te dirían Un Milley con Massa Lo más probable Lo repito Bullrich-Massa No O sea Uno de esos dos queda afuera Hoy parece lejos La más probable de que haya afuera Bullrich Y la verdad que sí O sea que dentro de los escenarios Más probables De un tema de estadística Y probabilidad Y la verdad es que Milley la tiene No te digo agigantada Pero bastante más fácil Mucho más probable Es impresionante O sea Si dicen algo que es cierto O sea es una locura Pensar quién puede votar hoy a Massa Con el desastre económico Al que está llevando al país Histórico No tiene lógica Pero bueno Lo votan Lo votan Y hay que aceptarlo No queda otra Es la realidad Desgraciadamente Hay gente que No logra entender Lo que está pasando en el país Acepta creer las mentiras De Que ya son patológicas Que lleva adelante Massa La destrucción No sé Cómo no ven Lo que pasa con su propio bolsillo Que no cada vez les alcanza para menos O si quieren comprar un dólar Y que está a 800 La inflación está Interanual en 125 El riesgo país Cualquier dato que vean La pobreza 40,1% Y sin embargo Hay un sector que lo vota Bueno ¿Y qué se le va a hacer? Es así ¿Qué es lo que dicen Los que están cerca de Massa? Si vamos a la segunda vuelta Tenemos grandes chances De ganar la Millet Porque vamos a hacer Un gran acuerdo ¿Viste esto del acuerdo nacional? Lo del acuerdo con los radicales Exactamente Con los radicales Y con parte del PRO Pero ellos pueden hacer El arreglo que quieren Y la gente va a votar Lo que quieran Massa estaría dispuesto Ahí puede pasar Que se rompa también Te digo una cosa Massa estaría Hasta dispuesto A poner Un ministro de economía Del PRO Mira con eso Te digo todo Pero que nos toman A todos de estúpidos Bueno ¿Qué sé yo? María No te enojes conmigo A mí me recalienta Escuchar esas cosas María parece el lépore María ¿Por qué un ministro Que no puede resolver La inflación ahora Podría resolverla Si es presidente? No sé María ¿A quién le van a hacer creer eso? No sé Bueno evidentemente A mucha gente Porque cuando Viene esta encuesta No es que Hay dos Arriba Y uno abajo Están los tres iguales Y esto es tremendo O sea un pacto Entre Massa y Juntos Por el cambio No es algo ilógico Y de hecho Gerardo Morales Estuvo avanzando Para hacerlo con Massa Pero esto sería ya La humillación De Juntos por el cambio Histórica Tanto que ellos dicen Milenio Massa Milenio Massa Juntos por el cambio Massa O sea que nos quede bien en claro Y además Esto de Bueno Y pondría un ministro de economía Del PRO A quien va a poner A Melconian No sé A quien pondría Esto es Ya el nivel de delirio Es impresionante Impresionante Ya no tiene lógica Nada de lo que pueda pasar En el país Así que bueno Nos podríamos llegar a esperar Ver ese escenario Bizarrísimo Podría pasar Si Ya sería igual El límite El colmo De caer bajo Ya no tendría nombre Lo que haría Desde el punto de vista De Massa De aliarse con ellos Y de Juntos por el cambio También Pero bueno Está pasando La UCR Ya está casi firmando Con Massa Pero bueno Mostrar que me dijeron Ustedes en los comentarios Que opinan De todos estos delirios Que acabamos de ver Y también De este dato tan interesante Que Milenio Podría ganar En una segunda vuelta En un balotaje Con Massa De un 60-40 Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gustó el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Con las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Gris y Tomate Comote Hasta la próxima Chao